La obra que voy a tocar ahora es de un compositor boliviano, se llama Umbrales. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. El compositor es Sergio Prudencio y fue compuesta en 1994. Amén. 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 Amén.